En febrero, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas anunció la creación de la Coordinación de Derechos Humanos y Género. Su objetivo, según el rector Juan José Solorzano Marcial, dar plena vigencia a los valores y cultura de equidad y paridad. Pero en los hechos, no se ha cumplido. Por supuesto que no. El hecho de que hayan corrido a nuestras compañeras, la mayoría mujeres, el hecho de que a las mujeres que han tenido más vulnerabilidad en cuanto a su estabilidad laboral fueron primero corridas y después les hablaron por teléfono y les dijeron, vengan, vamos a colgar y las vamos a regresar. ¿Quiénes fueron ellas? Las madres de familia, que son jefaturas de familia, que no pueden estar sin un ingreso, como a veces las jefaturas de familia de varones que a veces se combinan ingresos. Aquí fueron a las mujeres más vulnerables, les hablaron para poderlas regresar. Es decir, ubican perfectamente los perfiles que tenemos y las vulnerabilidades que tenemos las mujeres. Y muchas de estas compañeras, por necesidad, se dieron a ser contratadas de esta manera, de manera acondicionada. Esto es acoso y esta es violencia y esta es una actitud sumamente machista y misógina. El área articularía acciones con las unidades académicas, favorecería el diálogo, la inclusión, la convivencia armónica y el respeto. Y me parece que esta dirección llegó más bien a respaldar acciones misógenas y machistas con un discurso que sustenta ser en el marco de los derechos humanos. Sin embargo, estos discursos son eso, solo discursos. En los hechos lo que están haciendo es legitimar esta violación de nuestros derechos humanos y la violación de los derechos de las mujeres. Juan José Solorzano Marcial comprometió mantener una administración viable y con irrestricto respeto a los derechos humanos. Hay una actitud totalmente misógena y machista en la visión y en las posturas, no solamente ante este proceso, sino a nivel, digamos, de vida. Y lo digo porque se maneja la figura de las mujeres para utilizarla a su favor y las figuras que se van declarando con intereses de favorecer los derechos de las mujeres y también de los hombres que participan en la UNICAR, en particular académicos, académicas. ¿Y qué es lo que pasa cuando una mujer pone en evidencia su inteligencia, su valentía y su decisión por la defensa de los derechos de todos y de todas? Pues hay una serie de represiones, minimizarlas, evadirlas, prejuzgarlas y descalificarlas. Y no solamente eso, sino incluso despedirlas de la universidad. A propósito, el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.